Y ahí entonces tenemos al equipo número uno conformado por el genial Moncho Martínez. Ajá, aquí estamos. Y nuestra Alice Herlish, mi tierra 2013. Por cierto, Moncho Martínez se va a poner a la altura del compromiso. Ahí está, por arte de magia también. Ajá, equipo número dos conformado por nuestro amigo Gustavo Elis y nuestra Miss Seria Andreina Álvarez. Digo que es Miss Seria porque digo porque es muy seria ella. Así que entonces tomen sus posiciones muchachos, por favor. Y recuerden entonces que el juego es muy sencillo. Ellos tienen esos objetos y le van a dar una utilidad diferente a la que originalmente el objeto tiene. En el caso de Moncho Martínez me alegro mucho que le den una utilidad diferente porque estamos en televisión. Una utilidad más divertida, una utilidad más creativa. Y entonces a partir de este momento el grupo número uno comienza y nos dice ¿Qué hace con esto? ¡Tiempo! Ok. Ajá, atención y aquí estamos. Voy a tocar aquí la flauta maravillosa que te dice así más o menos. ¡Tiempo! ¡Qué buena utilidad para el papel de tocador! Soy el encantador de serpientes. Vean esa serpiente, vean este estilo de la serpiente. Vamos, yo ya no hay ninguna serpiente. ¡Cambio! Gustavo y Andreina lo dicen. ¿Qué hacen con esa? Regalera. Regalera, exacto. Ok. Mamadumbo, ¿me puedes enseñar a volar? Claro que sí, hijo. Tan solo tienes que aprender a soñar. ¡Qué belleza, hijo! Sube, vuela, imagínatelo. Quiero volar a tu lado. Ya te estoy pistoneando. ¡Tiempo! ¿Qué hace Moncho? Y Alice con ese papel toaleta. Bueno, mi amor, este brazo no puedes mover bien la muñeca. Hay que enyesártelo completamente. Quédate así porque tienes que tener cuidado. Ok. Recuerda no mover. ¡Ay, ay, me duele! No cuidado. Ya sabes, te tomas dos pastillas en la noche y tres si hay dolor. Ok, perfecto. Eso no le había pasado a alguien punto fijo. ¡Cambio! ¿Qué hacen con esa regalera? Convive. ¿Qué pasó? ¿Puedo echar gasolina ahí, por favor? Claro que sí, amor. 95 con plomo, sin plomo, 87 la que hay. Con puro plomo, puro plomo. Que voy en ese tanque. ¡Ey, Andreina! ¡Cambio! Ok, nos encontramos aquí esta tarde para la inauguración de nuestro nuevo centro comercial. Ahí están viendo la entrada con la escalera. En estos momentos, nuestra querida Alice se dispone como reina de belleza a cortar la tira. Gracias. Puede entrar todo el mundo. El primero soy yo porque voy a comprar barato. Buena utilidad para el papel toalé. ¡Cambio! Aladino, quiero una mujer bella, hermosa, que parezca una Miss Universo. ¿Me llamaron? Aquí estoy. Gustavo, creo que te equivocaste de grupo. ¡Cambio! Bueno, este papel, recuerden, su normal. Voy a darle el uso normalmente natural, que es para secarse el sudor. También usted se puede, después si ya está comiendo también, puede agarrarlo. ¿Verdad? Para limpiarse la boquita, también puede. En los momentos también, cuando usted termina, que está con su pareja, también cuando usted termina. Bueno, olvide. ¡Cambio! Amor, mi vida, tengo un problema. Se nos vino la muchacha de servicio. ¿Ahora quién va a limpiar? Bueno, mi amor, yo te puedo ayudar. Dale, pues, aspírame. ¿Qué digo? ¡Aspira la casa! Los deseos reprimidos de Andreina Álvarez. Ahí está. Sigan, sigan, sigan. Sigan para que limpa. ¡Oye, que limpa! ¡Cambio! Yo me conseguí esta momia por ahí botada, de lo vieja que está, pues, obviamente hay que ponerle este papel. Ok, se está rompiendo. No, él es una momia. Miren cómo es una momia. Me estoy mareando. Me estoy mareando. ¿Siéntame, mareo? No te mareo. No te mareo. No te mareo. Se ve uno que es una momia. Ok, ya. Ya me acabo. La momia, cambio. ¿Qué van a hacer con esa regadera? Mi amor, me hace falta un músico y tengo un chaval, me puedes ayudar, claro. ¿Es esto, un saxo? Sí, sí, un saxo. ¿Sabes tocarlo, no? Sí, por favor. Claro, bueno. Dale. ¡Cambio! ¡Porque hace mucho! Y Alice con ese papel toalé. Bueno, atención, y nos dicen, atención, que la nueva Miss Tierra es Alice Henry. ¡Cambio! Coronada una vez más aquí en el show del vacilón. ¡Cambio! El nuevo dúo, Gustavo y André, rockeros, y dice, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Muy bien, Gustavo! ¡Muy bien, mi cielo! ¡Qué creativa! ¡Excelente! ¡Te amo el monstruo para ti, Gustavo! ¡Qué maravilla, Andreina! Te voy a decir una... Y a mí, para mí, no hay nada. ¡Uy! ¡Qué piquito! ¡Qué bueno! Les voy a decir una cosa. No sabemos quién ganó, porque la verdad estuvo muy divertido y muy creativo. Eso lo vamos a saber en la próxima parte, Monchito, porque ellos van a tener que responder a la pregunta del día de hoy, que es, ¿qué tiene el hombre que no tiene la mujer?